Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Bueno, le cuento que a fines de septiembre tuvo lugar en Bariloche un hecho realmente histórico, pero no solo en la Argentina, sino fundamentalmente incluso a escala global. Por primera vez la industria aseguradora pasó a incorporarse a la agenda del G20. El encuentro que se llamó Insurance Forum 2018, en este caso, que fue la primera vez, estuvo impulsado por el Ministerio de Hacienda y organizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En este programa hemos convocado al doctor Juan Paso, que es titular del organismo de control, Superintendente de Seguros de la Nación, para que nos cuente un poco cómo fue toda la organización de este fórum importantísimo para la industria de seguros. Es el ingreso al mundo, ¿no? Y el ingreso al mercado de capitales. ¿Puede ser así? ¿Cómo lo ves vos? Gracias por estar. Primero, buenas noches. Gracias por invitarnos. Sí, creo que en realidad es un hito para la industria aseguradora a nivel global. Creo que el diferencial está dado porque siempre el seguro fue una especie de apéndice dentro de lo que es la industria bancaria, en el track de finanzas del G20, y por primera vez el seguro va a tener su voz dentro de este track de finanzas. Eso ya es toda una novedad a nivel global. La otra novedad es que lo propuso la Argentina, no lo propuso ni Francia, ni Italia, ni Estados Unidos. Fuimos nosotros los que trajimos esta iniciativa. Vos fuiste puntualmente un promotor de la iniciativa, más allá, digamos, de tener el impulso del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, no, no es un impulso del Gobierno Nacional, digamos. Esta es una iniciativa que no puede tomar solo la Superintendencia de Seguros de la Nación. Creo que desde Jefatura de Gabinete, el propio presidente que dio un mensaje, y los dos ministros de Financias y Hacienda, con los cuales trabajamos en esto, todos dieron un apoyo enorme al evento, y creo que fue un suceso para la industria, y también para la industria local, porque le permitió entender cómo estaba funcionando el mundo, cómo funcionan el resto de las regulaciones a nivel global, y estuvieron los principales exponentes de la industria, con lo cual esto siempre suma, siempre es un aporte. Contanos un poco qué estuvieron, la información, por eso escuché tus presentaciones en el foro de APAS y ahora en el seminario de Avira, que se hizo esta mañana. Participaron representantes de 45 países, 45 reguladores, más de 200 ejecutivos relacionados con el sector. Contanos un poco la dimensión que tomó. Bueno, el evento tuvo varios componentes distintivos. El primero estuvo dividido en un evento de reguladores, que el día inicial, que había reguladores de, había así, más de 45 reguladores de los países miembros del G20 y algunos países invitados, pero también otros organismos propios de la actividad aseguradora, como el IIS, que es quien nuclea todas las superintendencias a nivel global, que estuvo Jonathan Dixon, que es su presidente, su titular. Después estuvo la Comisión de Pensiones y Seguros de OCDE, representada por Mamico, que era la secretaría del evento, que nos ayudó a organizar toda la parte de lo que es el comunicado que se sacó por parte del evento de reguladores. Es decir, salió un documento después del fórum. Sí, estuvo Access to Insurance y estuvieron los principales países del G20 representados. La novedad es que no solamente nos juntamos, no solamente hablamos, sino que pudimos consensuar un documento común con las prioridades que tiene la agenda argentina en el marco del G20, que es el fomento de inversiones de largo plazo en infraestructura, la creación de economías resilientes, la realidad del seguro frente a la disrupción digital y la globalización del seguro. Esos serían los cuatro ejes centrales del documento. Esos fueron los cuatro ejes de gestión del documento. Y fueron los cuatro ejes que tuvo después el evento de la industria y los cuales se discutieron los mismos temas que discutieron los reguladores. Perfecto. Bueno, te saco de esto que es importante y que es lo que es la reinserción internacional, uno de los objetivos que planteó tu gestión. Los otros dos puntos que vos lo mencionás en todas las oportunidades son la modernización y el crecimiento del mercado, digamos, como tres patas sobre la que está asentada la gestión de la super. En el tema de modernización se han hecho muchos avances. ¿Cuál sería lo más importante? ¿La póliza y los balances digitales? Sí, creo que lo más importante es la decisión de modernizarse. Más allá de las medidas puntuales que se concretaron. Acá hay una decisión del gobierno nacional de simplificarle la vida a la gente y simplificarle la vida a las compañías para poder operar y que el Estado no sea una carga, sino sea un facilitador de los negocios. Ese es el marco general en el cual se tomó la decisión. Después la industria de seguros en particular tuvo mucha suerte porque el secretario de modernización de la República Argentina es Eduardo Martele, que viene de la industria aseguradora, conoce muchísimo de esto y recibió con brazos abiertos nuestra sugerencia de ayudarnos a modernizar la superintendencia. ¿Y por qué eso ayuda? Porque lo que nos provee en recursos hubiese sido inabordable por parte de la superintendencia de manera autónoma. Y a partir de ahí empezamos a caminar. Ese camino vino por la aplicación del expediente electrónico. Ya tenemos más de 55.000 expedientes electrónicos, más de 11 trámites a distancias. Después fuimos el primer organismo, después la AFIP, en implementar balancias digitales. Hoy Mauricio Zanata, titular de Avira, contó una anécdota muy interesante. Antes a él, su jefe, que estaba sentado en esa reunión, estaba sentado en Avira, no quería firmar más porque le llegaban los balances de la compañía y tardaba un día y medio en firmar. Ahora lo firma por teléfono. Entonces, eso es la modernización. Y después tiene una contrapartida enorme de todo lo que es el control. Tener digitalizados los documentos, tener digitalizados los procesos, te permite controlar mejor, te permite aplicar procedimientos e inteligencia artificial. Eso es lo que te da vos herramientas para controlar mejor las cosas. Hoy, en las pólizas digitales, vos mencionaste que había 8 millones de pólizas digitales y que esperaban llegar a marzo, ¿entendí? En 11 millones, marzo del año que viene. Mirá, la idea original era llegar a marzo del año que viene con las 11 millones de pólizas online. Sí. Los esfuerzos fueron enormes por parte de la superintendencia, de las compañías que empezaron a trabajar con nosotros en este proceso, porque no hay que olvidarse que este fue un esfuerzo de ambas partes. Tuvimos una enorme ayuda de las compañías que nos ayudaron a implementar este proceso. Empezamos trabajando con 15 compañías. Hoy ya tenemos más de 8 millones de pólizas. Y a este ritmo creemos que para enero de 2019, antes de lo previsto, vamos a tener todas las pólizas online. ¿Qué significa tener todas las pólizas online de automotores? Es mayor capacidad de control. Bueno, básicamente es poder cruzar la información del pago con la bancarización de la póliza, si está vigente o no está vigente. Después vamos por un registro de siniestros para saber vincular las pólizas digitales con los siniestros. Y eso permite tener mayor control del mercado. Y a su vez, junto con el Gobierno de la Nación, estamos generando una aplicación de un registro nacional de patentes y colgar esta aplicación en mi Argentina para que todas las fuerzas de seguridad sepan que cuando un auto circula con una patente, si tiene un seguro y si el seguro está pago. Clarísimo. Dos últimos temas, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero voy a seguir preguntándole. Relacionados. Uno, por un lado, con el tema de reservas. Si van, digamos, en qué punto estamos y si la super va a sacar alguna otra normativa relacionada con el tema. Y por otro, el punto relacionado con la nueva norma que mencionaste vos, tanto hoy a la mañana en el seminario como en el foro de APA, relacionado a la norma de suscripción de primas de bajo costo, relacionado con una exigencia de capital por resultado técnico negativo. Bueno, para ponerlo en marco y hacerlo corto, vamos a un enfoque de capitales basado en riesgo. En ese enfoque de capitales basado en riesgo es un proceso. Hoy me hicieron la misma pregunta. No es de un día para el otro. Para aplicar solvencia a dos, Europa tardó más de 12 años. ¿Está bien? Los procesos son largos. Ahora bien, hay determinadas normas básicas que tenemos que aplicar. Nosotros la primera estructura de ese pase a enfoque de capitales basado en riesgo está por la norma de gobierno corporativo, que estamos trabajando con el mercado para sacar de manera bastante rápida. Hay una norma de capitales mínimos donde no solamente va a haber un aumento... Y ahí, con respecto a eso, quiero que me cuentes un poco más. ¿Qué es? No me termina de quedar claro. ¿La parte de gobierno corporativo? No, no, no. La parte relacionada con la norma de suscripción de primas de bajo costo. Estamos mezclando dos temas. Las capitales mínimos y la de suscripción de primas bajo costo. Lo que es capitales mínimos, vamos a una mayor exigencia de capital, pero sobre todo lo que estamos eliminando es la discrecionalidad en el aumento de los capitales mínimos, sino que tengan una base técnica y que sean aumentados por un índice en el cual no necesiten de una resolución constante de la superintendencia para que estos capitales mínimos aumenten. Ok. Punto uno. En suscripción de primas bajo costo, para hacerlo fácil, es una exigencia de capital que tenga relación con el resultado técnico. También compañías que tengan un resultado técnico negativo muy importante van a tener que hacer un aumento de capitales. Y tiene que ver hoy relación con la prima por insuficiencia técnica en seguro automotores o la de resultado técnico negativo en ART. Ahora bien, vamos a un proceso de capitalización en el mercado. Queremos que trabajen las compañías con resultados técnicos y no solamente con resultados financieros. Bien. Bueno, Juan, la verdad que te convocamos por lo del Insurrent Forum y yo seguiría preguntándote, pero tenemos otro blanco de seguros de autos y no puedo seguir extendiéndolo más. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Nos vamos a un corte y volvemos para hablar sobre el mercado de seguro automotor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos de acá, como vos. Y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros. Impulsamos tus valores. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Hola, ¿cómo le va? Continuamos en Público Económico. Estamos ahora en nuestro bloque sobre seguro de autos. Analizaremos qué está pasando en el ramo. Usted sabe el seguro de autos, el negocio de seguros de autos representa el 70% de las primas del negocio de seguros patrimoniales. Es el negocio más importante que tiene la industria aseguradora en la Argentina, no quiere decir que en todo el mundo. Vida, estábamos hablando, Vida en general es el principal negocio a nivel mundial. Hemos convocado a ejecutivos de primeras aseguradoras del ramo. Estamos con Luciano Contreras, que es gerente comercial de automotores de provincias seguros, puesto 8 del ranking de producción en el ejercicio anual cerrado ahora junio de 2018. Y Javier Giri, gerente de suscripción de automóviles de Madfair Argentina, que es Madfair Argentina Seguros, que ustedes ocupan el puesto 13 ahora. Esto, digamos, depende siempre de la producción, que puede variando. 13 del ranking de producción. Bueno, primer pregunta. El ejercicio anual que cerró ahora a junio arrojó un incremento de la producción del 24%, que en realidad es más o menos similar a lo que fue la inflación anual registrada en los últimos 12 meses del ejercicio. ¿Cuál es el escenario hoy, tras el impacto de la devaluación de fines de agosto, fundamentalmente, que esa no le pegó al ejercicio, le pegó al ejercicio a la de marzo, la primera devaluación que hubo, y la recesión, fundamentalmente, que estamos viviendo? ¿Luciano? Mirá, a ver, mirando un poquito para el mediano plazo, todas estas variables macros que están sucediendo, nos hicieron que nosotros nos estemos como compañía, sobre todo como una compañía como provincia, que es una compañía de la provincia, nos estamos poniendo mucho foco en lo que es crecer, pero con rentabilidad. Digamos, hoy no estamos mirando tanto el market share o el posicionamiento en primas, sino tratando de buscar más la rentabilidad. Vos sabés muy bien que hoy en Argentina, lo que es la cobertura de daños parciales, representa un porcentaje muy alto, casi el 30, 30 y pico por ciento, respecto a otros años, y es donde vemos que se producen los mayores incrementos, producto de la devaluación del dólar, con lo cual estamos muy focalizados en tratar de rentabilizar lo que es el ramo auto, más que el crecimiento. Bien, en el caso de Maffre, ya hace varios años que venimos trabajando justamente en la rentabilidad del negocio, así que buscamos crecer, pero digamos muy focalizados justamente en la gestión de los siniestros, en segmentar aquellos lugares, o sea, la cartera en donde queremos crecer, que sabemos que tenemos buen resultado, y igual pasa también por ese lado, en rentabilizar el negocio, más que una campaña exponencial de crecimiento para ganar share. Perfecto. Y trabajar con resultado técnico positivo para que esto sea posible. Sí, hoy con trajerlo... O por lo menos controlarlo, ¿no? Hoy con resultado positivo, creo que el mercado no tiene un 14% de resultado técnico negativo a nivel total, con lo cual trabajar es una meta a mediano plazo, que en nuestro caso lo queremos conseguir. Hoy tenemos un veranito financiero que hace que las tasas sean, que el resultado financiero sea enorme. Nosotros, ese veranito financiero lo estamos direccionando muchísimo a todo lo que es la administración de siniestros. Estamos tratando, nosotros veníamos con un stock de 10.000 juicios, Gabriela, los estamos reduciendo a 7.000, con lo cual, digamos, todo ese veranito financiero que estamos teniendo lo estamos apuntalando a eso, porque al final del día, en el mediano plazo, te produce una compañía mucho más previsible y mucho más flexible frente a los cambios, o mismo para hacer, ahí sí, ya pensar un poquito más en la producción y en el crecimiento, ¿no? Está claro. Sí, además el tema de las tasas va variando, el sector financiero es muy inestable, con lo cual hoy las tasas son de 60, mañana puede ser del 30 o del 20, y te encontrás al final del día que el negocio técnico es lo que pondera, ¿no? Entonces, coincido también con el tema de la gestión de los siniestros, de bajar la cartera de juicios, más cuando un siniestro en instancia judicial se paga entre 10 y 20 veces más que en extrajudicial, ¿no? Con lo cual es muy importante estar finos a la hora de la gestión de los siniestros, ¿no? Sí, sí, la siniestralidad, digamos, ponerle un pie al ingreso de juicios, más allá de la siniestralidad, es clave para llegar a manejar un negocio más cerca de lo técnico. El parate de la economía y la devaluación, ¿son luces rojas para el primer semestre del ejercicio que estamos viviendo, desde el ejercicio 2018-2019? A ver, bueno, ahora estamos en un programa donde el foco es el auto, ¿no? Claro, claramente los patentamientos hoy el consumidor es como que para un poquito la pelota, ¿no? Para hacer una analogía con el fútbol y viendo... Y bueno, la venta de 0 kilómetros bajaron bien. Con lo cual, en el caso nuestro, las ventas en general de autos bajaron un poquito. Sí. Creo que es lógico, ¿no? Creo que tenés un factor más inducido, donde nosotros, como te decía al principio, estamos priorizando más el resultado obtenido, entonces hicimos algunos ajustes de tarifa y de subas de franquicias. Eso también, de alguna manera, nos redujo un poquito la venta y después tenés el efecto natural del consumidor que, frente a esta situación, está como viendo qué pasa, ¿no? Javier, ¿querías mencionar algo vos con respecto a eso? Pues tengo para preguntar. Que justamente el impacto en el mercado automotor tiene incidencia directa en lo que son... En el impacto de la venta de 0 kilómetros. Que sí bajaron, por lo menos, en los últimos tres meses, de haber llegado a un pico en mayo, casi histórico, venciendo lo que fue 2013, en cuanto a patentamiento de 0 kilómetros, se desplomó. Desplomó para esa... Estábamos muy altos. Sí, se frena todo lo que es prendas y demás cuestiones. Quiero hablar ahora, a la vuelta mencionabas el tema de la franquicia, que es un tema, ¿no?, para el mercado. Ya nos vamos, un corte cortito. ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país, para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Mercantil Andina Seguros. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto Más de 120 años de trayectoria Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano Para resolver lo que necesitas Como yo Continuamos en Pulo Económico Estamos conversando con el negocio de seguros de autos El negocio automotor Y vamos a ver Habíamos quedado con Luciano Contreras De Provincia Seguros Luciano te preguntaba Perdón, ¿no? Estoy también con Javier Giri de Matfre Pero Luciano, habíamos quedado antes del corte El tema de la franquicia Que vos decías que ustedes la actualizaron Y que era necesaria una actualización Eso era lo que vos dijiste en la estrategia Sí, nosotros vemos que la película así rápidamente se divide en dos No, por supuesto responsabilidad civil sigue siendo el 60% de la materia prima De lo que es la sinestralidad Con lo cual el partido se juega ahí Pero en los últimos años Los daños parciales crecieron de tal manera Los asegurados de alguna manera Buscan asegurarse de una forma mejor Y el efecto dólar va directo a los repuestos Entonces si uno mira los gráficos De cómo evolucionó el precio de los repuestos Es casi como escalar el Everest Entonces eso es mucha Nosotros pusimos foco Aumentamos un 25% de las franquicias Y ahí si querés No una nota negativa Pero lo que nosotros estamos viendo Por lo menos en términos generales En el mercado Que no todas las compañías Están acompañando Estos cambios que nosotros estamos viendo Y que eso me remonta a veces a épocas viejas Donde entrábamos en guerras de precios En guerra de precios Y eso no hay guerra de precios hoy en auto A ver Por eso lo que yo decía Guerra de precios no Lo que sí Yo te diría es que Veo que el mercado en general No en particular No está acompañando por ahora No sé si es por este veranito financiero Que yo te conté Pero no está acompañando Desde mi punto de vista Puede haber excepciones por supuesto Estos cambios macroeconómicos Javier ¿Qué puede esperar los asegurados En materia de incrementos de tarifas Para por lo menos los próximos Seis meses de 2019 Del año que viene Van a aumentar los precios De acuerdo a la inflación Que pasó Transcurrió en 2018 O van a ser De acuerdo a un estimado A la menor inflación Esperada Depende quién es el Economista que hoy se arriesga A hacer una estimación ¿No? Sí En Máfre lo que hacemos Para el año que viene Lo que hacemos Y ya venimos haciendo Es acompañar permanentemente Los ajustes inflacionarios Nosotros trabajamos con pólizas Con facturación mensual Y cuatrimestral Lo que nos permite Rápidamente hacer Esos retoques Permanentemente Para trabajar Con tarifas Suficientes ¿No? Que Considero que el mercado Sí hay guerra de precios Que el mercado No acompaña En general Sí hay compañías Que lo están trabajando Esto que estábamos comentando En el bloque recién De trabajar con un negocio Rentable O sea Rentabilizarlo Y para ello Es fundamental Justamente la actualización De los precios Que mínimamente Acompañen la inflación Lo que por ahí Seguramente sentirán Es el efecto De las sumas aseguradas Porque el valor De los autos En muchos casos Por el componente dólar Justamente Se disparó Hasta un 100% Y eso hace Tiene un efecto Inmediato En el costo de seguro Ahora en sus carteras Ustedes vieron Una reducción De sumas aseguradas El impacto De esta devaluación Que bueno Casi En total Está llegando Al 100% En el año Pero hay algún impacto En estos primeros meses Del ejercicio En curso De digamos De reducción De sumas aseguradas De cancelación De Hoy Es un seguro obligatorio Así que la gente No se queda sin seguro Pero reducción De la cobertura Reducción de sumas No Sumas Reducción de sumas Todo lo contrario Las sumas Como lo dijo Acá mi colega De Maffre Están aumentando Por ahora No estamos viendo Que los clientes Estén bajando De cobertura Por ahora Bueno cuando dije Reducción de sumas Me refería a eso Reducción de cobertura Es justamente Lo que explicabas Recién En cuanto a que Hoy por hoy Te conviene tener Una cobertura De repente Todo riesgo Porque las franquicias O el costo del seguro No se actualizó De la misma manera Que el de los repuestos Entonces la reparación Es mucho más cara Es mucho más cara Hoy tienes muchos casos Disculpame Que de hecho Justo ahora que yo estoy Manejando el canal Productores Me vienen los productores Con frente de pólizas Con sumas Franquicias fijas En 6.000 7.000 pesos Gabriela Imagínate Una franquicia En 6.000 pesos Creo que Entre el mix Entre autos nacionales Importados Vale No sé O sea No es sustentable No es sustentable Pero bueno La industria del seguro Tiene esos picos Que va teniendo Que empezamos a hacer Las cosas bien Después retrocedemos Unos escalones Hoy creo que Estamos retrocediendo Unos escalones Si me preguntás a mí Creo que puede ser Producto de las altas tasas Que ayudan a que uno Se tiente Y trate de buscar Máquesear Que no es el caso nuestro Como te lo dije al principio Bueno Pero entonces En este escenario Bueno Es apuntar a compañías Que estén en la línea De ustedes Digamos que apunten Hacia un resultado Tenga una rentabilidad De rentabilizar el negocio Y un resultado técnico Más positivo Y no como siempre Porque el negocio De seguros Es un negocio Financiero Es un negocio financiero Si yo le agregaría También Y entonces pararse En el resultado financiero Que con estas tasas Va a ser Hay margen Para bajar tasas Eso ustedes lo ven Hay margen Para bajar tarifas Tarifas Sí Depende también De la estrategia Justamente de la compañía Pero sí Por eso Esto de la guerra De precios En definitiva Es por eso Se especula Con la parte financiera Con lo cual Se cede en el técnico No se actualizan Las tarifas Y bueno El negocio Pasa por otro lado Bien Bueno Se va el programa Bárbaro Muchísimas gracias A los dos Luciano Contreras De Provincias Seguros Y Javier Giri De Madfre Argentina Gracias por estar acá Un placer Nos vamos Lo esperamos el próximo martes Como siempre A las 11 de la noche Acá por Metro Chau Chau